Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias, esta vez de seguro se van a identificar con alguna de ellas. Esta vez traemos historias perturbadoras con vecinos. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. No es extraña en sí, pero mi vecina antes tenía como 30 gatos ya grandes y pequeños. Mi familia y yo no tenemos nada en contra de los animales, pero como vivo en departamentos, compartimos pasillo y escaleras. Al momento de llegar del trabajo, no es bonito llegar y ver las escaleras llenas de heces, orines y vómitos de gato. Mi mamá le reclamó porque el olor llegaba a los cuartos de nuestra casa. También lloraban mucho los gatos en la madrugada, y como eran varios, escuchaban por mucho tiempo. No podíamos dejar las ventanas o puertas abiertas porque ellos entraban y a veces se subían a la mesa donde había comida y ellos la masticaban. Un día mi mamá habló con ella, y escuchamos que mi vecina estaba hablando con los gatos. Nos asomamos por la ventana, y los gatos le hacían señas con la cabeza como si los gatos le entendieran. Al día siguiente, los gatos no estaban, y mi vecina se cambió de casa. Esta anécdota me sucedió hace unos meses, pero por alguna razón la tenía enterrada en mi memoria hasta que hace días subí a atender una ropa y lo pude recordar. El patio del segundo piso de mi casa da para los patios traseros de unas casas vecinas. En una de las casas siempre estaba un señor, ya viejo, canoso, de pelo largo. Lo recuerdo con un tatuaje y un bigote blanco, siempre sentado bajo la sombra de un árbol, mirando el paisaje que se asomaba detrás de mi casa, con su bocina escuchando música y su perro chucho. Un perro que siempre tenía encadenado y lo criaron para que fuera bravo por si alguien se les metía a robar. Cada vez que subía a atender, ahí estaba en el mismo lugar. Nunca le hablé, ni lo veía. Él tampoco. Cada quien en sus negocios. A los días me di cuenta que mi vecino ya no estaba en su lugar. Ya no escuchaba la música ni lo oía regañar al chucho. Fueron varios días en los que sentía el vacío justamente en esa esquina. Unos días después, cuando lavé ropa de nuevo, estaba el vecino ahí sentado. Pero ahora su presencia ya no se sentía igual. El solo pensar en que estaba ahí sentado me producía escalofríos, ansiedad, una sensación de ser acechada, como si lo tuviera en mi nuca, respirando y esperando a voltear a esa esquina y saltar para asustarme. Recuerdo atender dos cubetas llenas de ropa en lo que parecieron ser horas. Ya no quería atender porque sabía que la sensación iba a estar ahí. Ese mismo día, en la noche, estaba terminando de lavar mis toallas de baño en el cuarto de lavado del patio de abajo, el cual tiene un tragaluz y la vista da directo a una de las paredes del patio de arriba. Mientras tendía las toallas, empecé a sentir demasiada incomodidad. Ya no quería estar ahí. Por reflejo, volteó al tragaluz y ahí estaba él, sonriendo y viéndome fijamente. A pesar de la oscuridad de la noche, la silueta del vecino era perfectamente visible. No sé si les ha pasado que sueñan con caerse de un lugar muy alto y despiertan con una sensación horrible en el pecho. Eso fue lo que sentí al hacer contacto visual con lo que fuera que eso haya sido. Terminé de tender y subí corriendo a mi cuarto. Al día siguiente, en la hora de la comida, le conté a mi mamá lo que había sucedido, a lo que solamente me respondió, —Estás loca. Ese vecino ya falleció. Una vez un domingo estaba descansando en casa y todo estaba muy tranquilo, hasta que se empezaron a escuchar gritos como de pelea. Me asomé por la ventana y el problema era en el segundo piso. Yo vivía en el sexto. Escuchaba que aventaban cosas y vidrios rompiéndose, pero lo raro era que de pronto se escuchaban gritos guturales. En un momento se escuchó que gritaron, baja el arma. Y casi enseguida una niña estaba tratando de escapar por la ventana del cuarto. El policía de la caseta y otro señor ayudaron a que la niña pudiera bajar por la ventana ayudándose de la reja del depa de abajo. Seguían escuchándose gritos guturales y golpes hasta que después de rato otra mujer logró salir del depa. Enseguida salió un tipo vuelto loco, gritaba y hablaba como en otro dialecto y tenía otro hombre tirado en el piso. Él le pasaba encima, lo arrastraba, pateaba, etc. Llegó un punto en el que agarró un pedazo de vidrio roto y comenzó a rasgar su lengua mientras miraba a todos como muy retador. Trató mucho en llegar la policía y entre tres personas no podían someterlo, hasta que después de mucho lograron hacerlo y una de las mujeres empezó a ponerle cruces con cascarilla en toda la espalda mientras el tipo seguía con gritos guturales y gritándoles cosas en otro idioma. Todo está muy resumido, pero después supimos que esa familia hacía santería. Hace como doce años tenía unos vecinos. Vivían enfrente de mi casa. Eran una pareja joven con acento norteño, con dos niños pequeños y uno en camino. La señora se sentía de la alta sociedad y ni para tragar tenía. Sus problemas económicos empezaron a notarse y los pleitos eran todo el día y noche. La señora le hablaba a la patrulla siempre y cosas así. En fin, todos nos enteramos de sus pleitos y sabíamos que era porque no les alcanzaba el dinero ni para mantener a los niños, pues todo se escuchaba desde su casa. Un día la señora tomó a sus dos niños y sus cosas y se regresó con su mamá porque ella sí lo podía mantener y al esposo ya ni lo volvimos a ver. Su casa permaneció vacía, hasta que después de dos años regresó la familia completa y el nuevo bebé. Y yo a sorpresa. El señor traía autos, camionetas de lujo y la señora súper enjollada. Es más, ni la casa costaba la mitad de uno de sus autos. Pero todo bien raro. La señora levantó una barda de lado porque le caía gorda la vecina que salía en shorts y no le parecía y así no la miraría a su esposo. Así pasaron unos ocho meses, cambiando y llevando autos de mega lujo y de repente que se van así de la noche a la mañana. Pensamos que se fueron a vivir a un lugar de su nivel. Bueno, dos semanas después, vimos que entraban y salían hombres de ahí, de la casa, pero pues normal. Pensamos que les habían rentado. Era rara vez cuando los mirábamos. Pasado un mes en la mañana, me iba a la universidad cuando veo en la esquina a un chavo desnudo, golpeado, amordazado y con lazos, gritando que lo ayudáramos y habláramos a la policía. Resulta que el chavo todo ese tiempo estuvo secuestrado. Los hombres eran empleados del vecino que se metió al narco y por eso tanta lana. Creo que nunca los agarraron. Y esa casa quedó a disposición del MP. Viví un tiempo en Iztapalapa. Rentábamos mi papá y yo en una zona de las menos bonitas de ahí. Bueno, vivía en una casa dúplex en la parte de abajo. Los vecinos de arriba hacían santería y rituales en la madrugada. Vendían droga. Algunos días del mes hacían misas con cantos, gritos en no sé qué lengua con tambores. Lo peor es que yo me quedaba sola porque mi papá trabajaba. Mi mamá vivía lejos así casi no me visitaba en aquel tiempo. Mi novio solo se quedaba conmigo un par de días acompañándome. Solo me quedaba yo con mi perrita. Siempre me querían hacer salir, no sé con qué fin. Yo siempre pensé que me querían sacrificar o algo, pero nunca salí. Me decían que se les habían volado las llaves o cargador a mi patio. Yo les decía que saltaran por él y bueno. También una vez sentí demasiado miedo. Tocaban los policías en la entrada. Más bien querían tumbar la puerta, como que los estaban persiguiendo. En la entrada, aunque había una malla de metal que dividía nuestras entradas, no sé por qué aventaron una bolsota de marihuana a mi patio para después proceder a pedirme así con urgencia, vecina, rápido, pásemela. Y yo así de, claro que no. Obvio querían que se las pasara rápido, siendo que estaban gritando y pateando a los policías por entrar. Terminé por pasarles su bolsa. Solo pensé en que hubiera pasado si tumbaban la puerta y me ven con la bolsa de droga en la mano. Gracias a Dios de la que me salvé y me pude mudar pronto. Me daba mucho miedo cuando hacían sus misas porque gritaban, cantaban con tambores y al otro día aparecían animales muertos como pájaros o conejos. No mencioné que justo coincidía cuando me querían hacer salir a mi patio a pasarles lo que según se les volaba. Esos días, tardes, en la madrugada, era cuando hacían sus misas, por eso pensaba que querían hacerme algo como ritual o qué sé yo. Mi intuición nunca me dejó abrirles o acceder a lo que me pedían y salir sola. Fueron muchas anécdotas con esos vecinos, pero esa fue la más turbia y fea, además que no dije cuando hacían sus misas. Además que me faltó decirles que cuando hacían sus misas, habían cosas sobrenaturales. Esto no me pasó a mí, pero me lo contaron unas personas con las que trabajé hace un tiempo. Ellos eran dos hermanos, tenían un billar en el centro de la ciudad, en un área de barrio ya dos, tres pesado, y pues rentaban un local bastante grande. La dueña era una señora que vivía atrás del local. A la casa de la señora podías entrar por una puerta que estaba junto al local, y desde el local había otra puerta que conectaba directo con el pasillo que llevaba a la casa de la señora. Resulta que estos llevaban como un año con el billar operando y todo bien, hasta que un día, en la tarde-noche, empezaron a notar que había olor a copal, y ya en la noche que cerraron el billar y apagaron la música, empezaron a escuchar unos ruidos raros. Se dieron cuenta que los ruidos provenían de la casa de la señora y se fueron a asomar. Pues ya de la casa de la señora salía mucho humo y olía muy feo. Conforme se iban acercando, los ruidos se fueron transformando como en una especie de mantra, como cuando alguien está entonando algo de forma muy gutural. Llegaron al área que era la sala de la casa de la señora, y la encontraron en el centro de la sala, con el torso desnudo, una gallina degollada en las manos y rodeada de velas y humo de copal. No sé qué más cosas vieron. Quien emitía los ruidos era ella misma. La señora se dio cuenta de la presencia de ellos, volteó a verlos con una mirada súper turbia, y ellos salieron disparados de la casa. Duraron como tres días en regresar a brillar y fueron solo para sacar todo y largarse de ahí. Cuando ellos lo contaron, todo era grisas en el grupo, pero cuando me lo contaron, decían que el olor era muy fuerte y casi no se podía respirar por el humo de la sala, y que la mirada de la señora era horrible. Esto es una historia que mis padres siempre cuentan de cuando estaban jóvenes. No recuerdo si aún no me tenían o recién era un bebé. Ellos vivían en casa de mi abuela paterna, y decidieron que necesitaban más privacidad como pareja, así que se aventuraron a ir a alquilar un mini departamento a media cuadra de la casa de mi abuela. Resulta que su casera era su vecina, ya que la casa era un dúplex muy pequeño. Mis padres dicen que la mayoría de las noches podían escuchar cómo la casera salía al patio cerca de la medianoche. Ella tenía un árbol de mangos en el patio, y empezaba a balbucear a oscuras en otra lengua. Parecía un ritual. Después de unos quince minutos de balbuceos, todo se quedaba en silencio y, escuchaba como algo muy pesado, se colgaba en el árbol y luego asaltaba a los demás. Ellos nunca se asomaron por el miedo que les provocaba. Ocurrió unas tres o cuatro veces más, y una noche de tantas, escucharon que esa cosa cayó encima del techo de su departamento y empezó a caminar. Se escuchaba muy pesado, como un animal enorme, y luego tiró a un grito. Esa fue la última noche que estuvieron ahí. Después se mudaron. En el barrio, siempre se habló que esa mujer era una bruja, y muchos vecinos veían algo entre los árboles por la madrugada. Al final se mudó, y esa casa quedó vacía por mucho tiempo. Esta experiencia no es mía, es de mi mamá. Ella me cuenta que cuando era pequeña, vivía en un tipo de vecindad con su abuela, ya que su mamá nunca se hizo responsable de ella y sus hermanos. Ahí mismo vivía una viejecita originaria de Oaxaca. La señora vivía sola, pero a veces iban sus hijas a visitarla. A mi mamá le gustaba mucho pasar tiempo con ella porque le contaba historias de los tiempos de la Revolución Mexicana y de otras vivencias, además porque le parecía muy tierna la señora. Aprovechaba que mi bisabuela le mandaba comida a la viejecita y ahí se quedaba a platicar con ella por horas, hasta que en una ocasión se hizo de noche. Ella me jura que en algún momento de la plática la señora giró su cabeza contra luz y ella le vio unos ojos brillantes como de gato. En ese momento mi mamá se quedó fría. La señora la notó sacada de onda y le preguntó que qué le pasaba con una expresión en la cara muy extraña. Mi mamá sin poder responder por el shock y dice que luego la señora hizo cara como si entendiera lo que estaba pasando y le sonrió de una manera muy extraña, como diciendo, ya sé que te diste cuenta. Mi mamá aprovechó el hecho de que ya era tarde para usarlo como pretexto y retirarse, y para nunca más volver a visitarla por horas a la anciana y menos en la noche. Seguía topándosela y saludándola en la vecindad, e incluso llevándole la comida que le mandaba mi bisabuela, pero ya nunca tuvo la confianza de quedarse a solas con ella porque estaba convencida que la dulce viejecita era una nahuala. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué experiencias han tenido ustedes con sus vecinos. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho, y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz. ¡Gracias!